Mala agradecida La mala agradecida ya murió La mala agradecida ya se fue La mala agradecida ya murió La mala agradecida ya se fue Triste y apurado Vivía yo por ti Seguí tu camino Para luego sufrir Del mucho alecho Hay mucho trecho Eso te cae a ti Lo que se ama No se maltrata Te burlaste de mi La mala agradecida ya murió La mala agradecida ya se fue La mala agradecida es mejor La mala agradecida no la quiero ver Cumbia colombiana La mala agradecida ya se fue La mala agradecida ya murió La mala agradecida ya se fue La mala agradecida ya murió Puedo hacer que en la vida No te toques sufrir Porque sabes muy feo Uno se siente infeliz Que bien lo hiciste Que bien fingiste Parecías una actriz Engañadora Mujer traidora Alejante de mi Alejante de mi La mala agradecida ya murió La mala agradecida ya se fue La mala agradecida es mejor La mala agradecida no la quiero ver La mala agradecida ya se fue 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 La mala agradecida ya se fue